Continuamos, amigos, en Desayunos Informales. Último bloque de nuestro programa son las 9.24 de la mañana. ¿Qué pasa en Canelones, Leo, con el tema calles y con el tema radares? Que genera gran preocupación. Vos que sos experto en el área, además, área Canelones. No, estás muy preocupado. Muy preocupado. Te juro todos los días y de vuelta. Claro, por eso. Porque en la Rambla de la Ciudad de la Costa, la Intendencia de Canelones acaba de inaugurar un sistema de radares que multa los excesos de velocidad con un sistema, con un mecanismo un poco original, que es un rango escalonado de multas de acuerdo a qué tan grave sea la violación de la velocidad permitida. Para hablar de ese tema y también del cambio en los nombres de las calles de la Ciudad de la Costa, estamos en contacto con Marcelo Metediera, Director General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones. Bienvenido, Metediera. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Muy bien. ¿Cómo ha caminado, cómo está caminando el nuevo sistema de radares en la Rambla de la Ciudad de la Costa? Bien, este lugar, estos cuatro puntos donde pusimos los radares fijos, es donde de manera eventual fiscalizamos con los radares móviles. O sea, pasamos de un control eventual a un control permanente. Pero los lugares están definidos ahí porque ahí es donde cambia la velocidad y es donde nosotros tenemos, creemos, controlada y queremos que se mantenga en esas condiciones y se mejore un poco más. En esta lógica que estamos intentando construir de que si bien en Uruguay no existen las vías rápidas de circulación, el mensaje es, bueno, esto ya no es más una vía rápida, es un paseo, un paseo costero que se está construyendo, no solo con los radares, sino con la infraestructura que bien tú, Leo, visualizás todos los días, el pavimento que ahora se está recapando en esta zona, la ciclovía, las estaciones saludables, en fin, un montón de infraestructura que los radares acompañan al control de la velocidad. Vuelvo a insistir una vez más para transformar esto en un paseo costero. Con datos muy adelantadores, ¿no? No, está bien, perdón, adelante. Perdón. ¿Qué digo? Con datos más adelantadores porque tuvimos un mes y medio de relevamiento de información de lo que pasaba en cada uno de los cuatro puntos donde se instalaron los radares. En los primeros días, en este lugar donde estamos acá, la cantidad de tránsito diario promedio de todo el periodo fue de casi 25.000 vehículos por día. De esos 25.000 vehículos por día, 6.300, 6.400 eran los que excedían la velocidad permitida. Eso en el arranque del relevamiento. Al final del relevamiento, ese número de excesos de velocidad había bajado de 3.074. O sea, ya desde el pique la gente incorporó, por suerte, el hábito de la velocidad, disminuyéndolo, y se bajó en este punto específicamente en un 51% los excesos de velocidad que se contrataron en este mes y medio. Así que, bueno, esas son las expectativas que tenemos y ojalá esto, eso sin haber aplicado ni una sola multa, ¿no? Tenemos la expectativa de que eso siga disminuyendo. ¿Cómo es el sistema de multa escalonada según el exceso de velocidad? Bien, nosotros teníamos una única multa por exceso de velocidad de 10 unidades reajustables. A partir de este relevamiento, tuvimos dos decisiones políticas. Una es explicitar la tolerancia que se va a tener en cada punto de control, que es de 10 kilómetros por hora, y esa tolerancia abarca un análisis del entorno, claramente, para la velocidad, pero también abarca dejar por fuera de esa tolerancia lo que son los posibles errores que los propios fabricantes de automotores dicen que tienen los velocímetros, dejar afuera el margen de error que tienen los radares según las normas de origen, los errores que pueden dar. En el caso de Uruguay es el LATU, pero a nivel internacional existen otras laboratorias, instituciones que definen los margen de error. Entonces, eso queda totalmente afuera. La gente va a estar tranquila de que la sanción que se aplique en la multa, esas eventualidades van a estar exentas. Y eso nos lleva, como les decíamos, a escalonar lo que son las multas de radares. Pasamos de tener un valor único de multa, 10 unidades reajustables, a tener dos escalones. El primer escalón va a excesos de velocidades hasta 20 kilómetros por hora de velocidad permitida. Y en ese caso, las sanciones económicas de 3 unidades reajustables, cuando tú superás los 20 kilómetros por hora establecidos, ahí la sanción económica se mantiene en 10 unidades reajustables. Recordándole al vecino y a la vecina que existe a nivel nacional desde hace tiempo la ley de falta, que en materia de tránsito tiene 5 artículos que pena por la ley de falta. Uno de ellos es cuando la persona excede a más del doble de la velocidad permitida de la zona. En ese caso, también el tema pasa a la justicia. ¿Ustedes tienen una estimación metediera o previsión de cómo esto va a afectar a la Intendencia en lo que recaude por multas? No, no tenemos un estimativo. Sí tenemos la preocupación por las características que hace al departamento. La realidad de Montevideo es una, la de Canelón es otra, y la del resto del interior es otra. Lo que Montevideo sostiene en términos económicos, para Canelón es más difícil, para el resto del interior también. En ese sentido, la expectativa es poder tener controlada velocidad, poder llevar adelante los costos que lleva todo esto, que no es solo la instalación de los radares, sino que es el procesamiento diario, relevamiento de la información. Y la verdad que no lo miramos por ese lado, no tenemos una idea cuántas multas se pueden llegar a hacer. Claramente se van a hacer más multas. También es cierto lo que decíamos recién, al bajar el valor de la multa a un 30% de lo que estaba, los ingresos van a ser menores. Acá la apuesta es que la gente respete la velocidad y ojalá no apliquemos ninguna multa. La circulación ha aumentado, claramente, por la zona, principalmente por el tema de la rambla costera, de la rambla costanera y demás. ¿Se nota que hay un aumento sostenido en el tiempo? O sea, eso no ha bajado. No, por eso decimos, y claramente, en la medida que los radares, la información nos va dando, cuanto más al este se instalan los radares, menor es la cantidad de vehículos promedio diario que circulan, eso quiere decir que hay un porcentaje que sigue hacia el este, pero hay un gran porcentaje que son vecinos de la zona. Ratificamos una vez más, pretendemos llevar al objetivo que tanto la rambla como Genatacio se entiendan como un espacio urbano, como un espacio, en el caso de la rambla, complementado con un espacio de paseo, de convivencia, y que aquel que quiera circular un poquito más rápido hoy tiene la vía rápida llamada, que es la ruta intervaniaria, y que, bueno, quien sigue para el este o quien ingresa a ciertas partes de la ciudad de la costa los objetivos que puedan circular por allí y no dentro de la planta urbana. Me te diera el cambio de tema, también se está procesando un cambio de nombres en las calles de la ciudad de la costa, en el nomenclator. ¿A qué se debe que se hayan cambiado tantos nombres de calle? También ha suscitado algunas críticas en el sentido de que habría como un sesgo hacia la izquierda en algunos nombres, aparecen políticos como Hugo Cores, José Germán Araujo, en fin. Exacto. A ver, acá hay un proceso que empezó, o mejor dicho, la etapa finalizó en el año 2008, cuando se enviaron todos los expedientes a la Junta Departamental, que es la que define los nombres de la calle. Pero para eso hay un protocolo de trabajo en el cual participaron, se convocaron a 31 organizaciones de los barrios sociales, comisiones barriales, de las cuales participaron 25 de las comisiones barriales. De hecho, de esas 25, 17 llegaron hasta presentar propuestas con un plan, o sea, un trabajo mucho más elaborado. Entonces, hubo debate con la sociedad. Hubo debate en la Junta Departamental, también en ese momento era Junta Local 2008, después en el 2010 pasó a hacer municipios y se informó a los municipios en el 2011 de esa resolución que la Junta Departamental aprobó en el 2011, y los procesos burocráticos tienen eso, el tiempo que pasa. El marco que se le da a esto también es la situación económica que tenía la Intendencia en esos años. Más de una vez, con ustedes lo ha conversado algún otro compañero, Canelones recién en el año 2012 llevó a un equilibrio a la Intendencia en términos económicos de lo que son los ingresos y los egresos. Recordemos que en el 2005 el déficit que tenía la Intendencia de Canelones era 3,5 presupuestos anuales. Hoy es de 0,65. Entonces, en ese momento la prioridad era el pago del salario de los trabajadores, el alumbrado, la basura, las calles. A partir del 2012 que se logra ese equilibrio financiero económico, se empieza con los procesos de fidelcomiso de obra, que estuvimos hasta hace poco discutiendo en un unido fidelcomiso. En esa perspectiva y con esas posibilidades y con esa espalda financiera, es que se va a llevar adelante un montón de proyectos hidráulicos, viales, de alumbrado, de gestión ambiental, y también se incorpora la posibilidad de instalar el nomenclator en las calles. Algo que es recontra necesario, que hasta ese momento no había un solo cartel, tú lo podés asegurar. ¿Y qué es importante? Para cuando viene una ambulancia, para cuando viene el correo, para que los gurises jóvenes visualicen los nombres de las calles, porque eso ayuda también. Si puedo, capaz le preguntaba un montón de gurises y gurisas jóvenes, no saben los nombres de las calles, no tienen cómo identificarlo. Entonces, estamos yendo a más, estamos yendo en esa dirección. Hicimos una licitación, se instalaron, entre lo que fue los nomenclatores de todo el departamento, fundamentalmente Las Piedras, Pando, Canerena, Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, 1.414 nomenclatores, un costo de casi 15 millones de pesos. En otros municipios hemos trabajado, junto con los municipios, en el trabajo concreto, en la financiación, y tenemos perspectiva de más. Entonces, estamos avanzando hacia ahí. Claro, pasa lo cotidiano. Yo hoy voy por Montevideo y circulo por propio, y circulo por Centenario. Y si me preguntás dónde la rañaba o Valle Ordóñez, me cuesta un poco. Esa cuestión de la idiosincrasia, de lo territorial, claramente trae dificultades, más allá de que la Intendencia, cuando se aprueba esto en la Junta Departamental, hace las comunicaciones oficiales. En esta etapa de señalización previa, habiendo hecho mucha información en los medios locales, con el municipio, el propio municipio, hicimos un listado por dos veces, lo hicimos con los nombres de las calles anteriores, y con los nombres de las calles actuales, para que la gente pueda ir identificándolo. Así que, es un proceso, entendemos nosotros, todavía solo señalizamos ahora lo que son las calles primarias, aquellas que sabemos que no van a cambiar el sentido de circulación, La Rambla, Jean Actacio, Centenario, Calcaño, Márquez Castro, Pérez Butler, y todavía no las internas. ¿Por qué no las internas? Porque estamos trabajando en un proyecto de flechamiento de algunos lugares con las calles internas. Pero digo, hoy tenés nomenclator que te lleva por lo menos hasta la esquina de entrada de tu barrio, capaz que no hasta la puerta de tu casa por ahora. Pero sin duda es mucho más de lo que había, y en ese ordenamiento estamos, y hay que seguir laburándolo. Me te diera, ¿y por qué se resuelve el cambio de los nombres? Más allá de que se le ponga nombre a alguna calle. Hay cambios, ¿no? Hay cerca de 100 cambios de nombres. Hay casi 200 cambios de nombres, por eso el tiempo que llevó desde el 2002 al 2008 poder enviar a la Junta Departamental estas solicitudes, y del 2008 al 2011 el tratamiento de la Junta Departamental, con todos los partidos políticos, y también en el momento que se trabajó, estamos hablando del 2002 al 2008, seis años de dos gestiones distintas a nivel departamental, y en debate con los vecinos y la vecina. Para llevar adelante un proceso de nomenclator, de cambio de nombre, una cosa la instalación de los carteles, y otra cosa el cambio de nombre en términos jurídicos, existe ese protocolo que les decía, ese trabajo que se hizo con los vecinos y los vecinos de Ciudad de la Costa y de Paso Carrasco también, y no solo se tienen que proponer los nombres, sino que se tienen que justificar cada uno, y cada nombre propuesto lleva su justificación a la Junta Departamental. Después, insisto, el trabajo con las sociedades es ese, la discusión política es otra. Me te diera, ¿hay algunos nombres que realmente rinden homenaje a figuras muy queridas por la gente como Ricardo Espalter, o como Marta Gularte? También se recuerda, por ejemplo, el caso trágico de Roberto Gomenzoro Hoffman, desaparecido, cuyo caso tomó relevancia o estado más público con el Tribunal de Honora de Gabasso, pero también hay algunos nombres que, no porque estén mal, porque seguramente están muy bien, pero que al no haber otros de otros partidos han provocado críticas, por ejemplo, Enrique Herro, Hugo Cores, Germán Araujo, en fin, son figuras muy importantes para el Frente Amplio, pero han provocado críticas porque no se ven otras de otros partidos, digamos. Bueno, a ver, insisto, las coyunturas políticas también marcan eso, cuáles serían los nombres quizás que habían anteriormente a eso, pero vuelvo a insistir una vez más, hay zonas, barrios en Ciudad de la Costa que el nomenclator son nombres de pájaros, hay otros que son de otras características. Yo lo que invito es a los vecinos nuevamente, a los partidos políticos, acá estamos en Rambla, ¿cuál es el nombre de la Rambla, Leo, que tú que conoces acá? Es Costanera, es Tomás de Reta, es el aprieto en el que lo puso en un apuro. Es la Rambla Sereñi, ¿no? Exactamente, jurídicamente es la Rambla Sereñi. Ahora, ¿qué quiero decir? En términos jurídicos, en la idiosincrasia... ¿Se llama igual que en la intervaniaria entonces? Se llama igual que en la intervaniaria. Ahora, yo lo que invito a, no solo por la Rambla, sino por otros lugares más, hay que organizarse, hay que trabajarlo con el municipio, con los vecinos, y proponer los nombres que hagan. Eso hay que hacerlo. No podemos desde la crítica o desde la escrita, en términos de cuestionamiento, cambiarlo. Señores, señoras, propuesta concreta, trabajo en el territorio, y hacer el proceso que se hizo durante mucho tiempo, durante muchos lugares. O sea, no hay problema con llevar adelante eso y con integrarse a la participación. Cada una de esas organizaciones sociales, 25, como les dije, tenían su integración y su referencia. ¿Ustedes piensan que todas esas 25 organizaciones son del Frente Amplio? Yo calculo que no, pero vuelvo a decir esto. Más allá, y la Junta Departamental también la integra la oposición. Las juntas locales, cuando empezó este trabajo en el 2002, no eran del Frente Amplio. Del 2002 al 2005, no eran del Frente Amplio. Entonces, vuelvo a insistir una vez más, más allá de la historia, más allá del proceso, lo que hay es posibilidad de seguir laburándolo. Hay algunas calles que a nosotros también nos gustaría cambiar. Y bueno, yo creo que es una tarea para el municipio, en el cual tiene delegación integrante de partidos del oficialismo a nivel nacional, y en Canelones hay diálogo con todos los partidos políticos. Por lo tanto, hagamos el proceso que hay que hacer sin mayores traumas. Otra y la última que es muy cuestionada es la calle Alvear, que era una calle muy tradicional que pasó a llamarse Artigas. Sí, hay muchas, ¿no? Hay muchas en esas condiciones. Vuelvo a insistir, yo que soy un canario voy a Montevideo y entro por Centenario o por Plopio. Eso va a pasar muchísimo. También está Avenida El Canal, que era otra calle Artiga. Tenemos muchas reiteraciones de nombre, eso también se emprolijó. Pero bueno, lo importante es tener la identificación, el nomenclator, pero también lo que tenemos acá y en esas calles, infraestructura para que la gente pueda vivir la ciudad de una manera distinta. Marcelo Meteviera, Director General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones. Muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias y un gusto. Gracias. Buen día. Hasta luego.